Hay un amparo, hay un amparo, que es libre tránsito, que nos permite entrar, claro que sí, no violen, no violen el amparo, el desatrato. Secretario, este es el labio de ellos. Está pidiendo el subsecretario de gobierno un círculo para que ellos puedan entablar la mesa de diálogo. Estos gritos que escuchas, vamos a tratar de llegar a él. Te lo prometo. Pasamos cuatro personas. Es que la salida aquí no se te dan chance. Es hacia allá. Pero el tema, el tema... Secretario, secretario, vamos a pasar cuatro, secretario, vamos a pasar cuatro. Secretario, es pacífico. Déjame proponértelo. A ver, pasamos cuatro personas para tomar el lugar que por favor proponía. Pero aquí no hay un pidiendo que igual pasen unas instancias un poco más seguras, pero el cerco es bastante grande. A ver, abogado, dígame, ¿qué pasó, abogado? La autoridad se niega a permitir el acceso a una comitiva de cuatro o cinco personas, por eso se está generando el caos. ¿Dónde quieren entrar en esta mesa de diálogo, abogado, y si me das un nombre completo, por favor? Comisionado Gómez Vera. Se está organizando una comisión ya. ¿Cuántas personas de la comisión están organizando? Posteriormente daremos mayores detalles de la... MENIDADA GENERAL CREIDAR MENIDADA GENERAL ¡MENIDAD! ¡MAYOR! ¡MENIDAD! ¡MENIDAD! ¿Quién usted se siente avance? ¡Están avanzando! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué se siente avance? ¡No, no, no, no! Vamos. hasta que no lleguemos te digo que se siente pero creemos que todavía estamos haciendo la prueba de dictadura ya vienes eso lo bonito que se está haciendo ahorita aquí a todos los medios de comunicación y leño vamos a ver si es que va a poder pasar por los 300 mil están desde su casa desde las computadoras desde los PC los bots 300 mil como no aparentemente es un granito mágico los camiones las camionetas aparentemente se están moviendo cosas que agradecer un sombrero estamos viendo un postivo de seguridad ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 La expectativa era tomar el Zócalo, no estar ocupando una calle. Ahora que con este apoyo de los jueces federales se logró que ya ocupemos la plaza pública, durante la tarde de hoy noche habrá de cubrirse la mitad del Zócalo y ahora sí todos los contingentes les daremos luz verde para que ya se venga Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, que ahorita los hemos mantenido fuera de aquí por estar ocupando una méndiga calle. Señor, ¿qué significa para ustedes que los reciban con el Zócalo así? Perdóname, perdóname. Bueno, de hecho decíamos que yo aventé un video donde le preguntaba al chapito que cómo le hace porque vienen todos con nosotros y no con él. Simplemente es una dictadura militar, se han pisoteado todos los derechos humanos, no tuvimos sanitarios tres días, no tuvimos comida las primeras doce horas y se comportaron como un gueto de Varsovia en la época hitleriana, cuando la gente que salía del gueto ya no podía regresar. Eso empezó a dejar algunas tiendas vacías, pero ahorita ya va a haber luz verde para que se venga todo México y mexicanos en el extranjero que estaban esperando la luz verde. ¿Van a intentar pasar a la otra mitad? A ver, ¿cuánto tiempo van a estar aquí, Gilberto? Hasta que se vaya López, así de claro. Así sea el 2024. Oye, oye Gilberto, pero vimos que no los... No entendemos por qué están aquí. Para acá, para acá. No entendemos. Y para acabarla, ni siquiera ayuda. Para acá, Gilberto. Porque están estorbando. Justo, Gilberto, no los dejaron pasar allá. ¿Qué pasa? ¿Qué les dicen las autoridades? Aceptamos empezar a llenar el Zócalo de allá para acá, pero la orden es completa, es todo el Zócalo. Esta valla es una tontería, es una burla al polo de México. Muy bien, gracias a ustedes. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Este es un amparo relacionado con el libre tránsito. Y sí quisiera explicar nuevamente por qué nosotros decidimos resguardar alrededor del primer cuadro y por qué hay una presencia policial muy importante el día de hoy en el primer cuadro. Nosotros tenemos la obligación de proteger a las personas. Es una de las principales funciones del Estado y particularmente nosotros como parte del Estado mexicano, el gobierno de la ciudad tiene como obligación la seguridad de las personas. El mismo sábado mostramos el día lunes, creo, cómo hubo diversas manifestaciones públicas, algunas de ellas que utilizan esquemas no muy pacíficos, y nosotros por eso decidimos evitar que entrara cualquier manifestación. Frente a esto, pues hay que respetar lo que dicen los jueces, pero sí tenemos una presencia policial muy importante porque el día de hoy esperamos el ingreso de este grupo al Zócalo, viene una manifestación de normalistas a la ciudad, que van a hacer distintas movilizaciones, y hay también algunas manifestaciones que va a haber de grupos de mujeres. Entonces, nuestra obligación pues es resguardarlos a ellos, al igual que el presidente, pues ya que van a venir al Zócalo, yo creo que sí es importante que los promotores de estas movilizaciones pues se queden en el Zócalo. Ya vimos cómo están las casas de campaña, ayer se volaban todas con el viento. Entonces, pues si van a poner casas de campaña, pues sí sería bueno que se quedaran a dormir ahí los dirigentes, porque pues es muy difícil que tengan allá unas cuantas personas, lo demás sea pura escenografía, y a lo mejor ellos andan en hoteles. Presidente, un juez concedió un amparo a Frena para que puedan arribar al Zócalo capitalino. Se supone que entre las once y media y las doce del día van a levantar el plantón de Avenida Juárez y van a venir a instalarse aquí al Zócalo capitalino. Me gustaría conocer si se van a dar todas las garantías. Todas las garantías, todas las garantías y bienvenidos. Nada más que no simulen y una recomendación respetuosa, que se queden a dormir los dirigentes. Y eso lo puedo decir yo porque nosotros participamos en muchos movimientos y nos quedábamos a dormir aquí. Y nada de que los machuchones, incluso hasta los que están detrás, que ahí se va a ir saliendo poco a poco. Que se, pues, algunos fifís, que se vengan aquí. Algunos nombres. No, no, ahí se va a ir saliendo, eso sí, porque todo se sabe, todo se sabe. Ya no hay Cisen, pero la gente está muy atenta y sale una noticia falsa y de inmediato la misma gente aclara. Y salen las fotografías de los personajes, una cosa increíble. El otro día salió una crítica a Beatriz y el que la criticaba era una gente que estaba recibiendo dinero en una institución y de inmediato, ¿de dónde sale eso? Entonces, todo se sabe. Entonces, sería muy bueno que los patrocinadores también se vengan a acampar aquí, que vengan a dormir aquí. No sólo la gente, sino los machuchones, los chipucludos, los fifís. Pero bueno, todas las garantías, todas. Y cuidado, además, si se vienen los potentados que están patrocinando este asunto, que sepan que tanto para la gente más humilde como para ellos, atención médica, cuidado y protección. Gracias. 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 Gracias.